De vuelta a nosotros con mucho más de primera página, conversando con el señor Alfredo Padilla, el expresidente y director, mejor dicho, director general de la Asociación de Trabajadores, Emprendedores y Microempresarios de Venezuela. Antes de irnos a la pausa, habíamos dejado pendiente su opinión acerca de estas cifras aportadas oficialmente por el Banco Central de Venezuela, el Instituto Nacional de Estadística, respecto de la inflación, aun cuando fue corregida posteriormente igual, por encima del 60% la inflación acumulada, la anualizada también. Y recientemente se publicó también el de la canasta normativa alimentaria. Y aquí me gustaría hacer alguna precisión con usted, por favor, para que nos ayude. De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística, la canasta alimentaria normativa se ubicó para el mes de mayo en 4.448 bolívares. Entre tanto, el Sendas emite su acostumbrado informe y dice que la canasta básica se ha ubicado en 13.482 bolívares para el mes de agosto. ¿Cuál es su opinión? Bueno, yo pienso que hay unos gastos ocultos en la canasta alimentaria, al sector popular sobre todo, porque cuando hablamos antes del emprendedor popular, el que vende las frutas, el que está a la entrada del barrio, el pequeño bodeguero, etcétera, que estamos hablando de economía popular... Economía informal, exactamente. Claro, y hay formales, pero populares, ¿no? En el barrio se puede registrar la empresa y después sigue siendo como parecida. El tema está en que las personas, para obtener productos allí, en ese nivel de la economía, que son sobre todo los sectores D y E, se nutren de ese tipo de proveedores, digamos, bodegueros, mercados a cielo abierto, etcétera, ¿no? Para que lleguen las mercancías allí, llegan con más elevados costos. Por ejemplo, el buhonero, que es muy señalado como culpable de lo que ocurre, a veces el imperialismo, a veces son los buhoneros, en este caso los buhoneros, responsables de lo que ocurre, el buhonero tiene unos gastos ocultos que no los va a revelar nunca. Él paga sobreprecio al bodeguero, que a su vez le paga a alguien que le distribuye desde el mercado o de cualquier supermercado, mercancía con sobreprecio, para que la pueda tener el buhonero. El buhonero se la vende con sobreprecio al buhonero. El buhonero paga al policía para que le permita venderlo y le paga al manandro para que no se la robe. Entonces, allá abajo, las cifras no son exactamente las que mantiene el Instituto de Investigaciones, porque hay verdades ocultas que hacen subir el costo de la canasta alimentaria, tanto en el tiempo, en costos de transporte y en sobreprecio. Ahora, pero son personas que han estado involucradas en el contrabando, en la venta irregular de alimentos regulados. Me lo va a responder, por favor, al regreso a esta breve pausa que tenemos que hacer en primera página. No se retira, ya venimos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.